hola buenas tardes muchacha qué tal cómo te llamas muchacha disculpa sofia oye sofia casualidad no traerás la hora 4 54 oye y vas a hacer algo ahorita las como las 5 5 y media más o menos pues sí tengo que ir a un mandado de hecho es muy importante o momento más o menos oye no te gustaría ir a comer algo conmigo ahorita salgo a las 5 de trabajar y nos podemos ir y comer hay una pastita una pastita que si te alcanza como que si me alcanza digo pues porque eres albañil y que tiene que comen huevo y frijoles no sé qué tiene de malo comer huevito y frijolitos y no soy albañil pues somos constructores hacemos casas hacemos edificios así como puedo hacer un bonito amor entre tú y yo no creo tú sólo dame una razón por la cual no saldrías conmigo pues te puedo dar varias para empezar como estás vestido pues qué tiene malo que ande vestido así pues es que ando trabajando aquí con los plebes pues es que es parte del jale hombre que huele feo es un trabajador hombre irá que trae la cartera bien no creo tú estás segura que no está bueno no pues no pasa nada fíjate pues ni mono ni para qué rogar te si a nadie se lo obliga no a nadie se lo obliga a nadie se lo obliga a nadie se lo obliga a salir con nadie no no te preocupes mira que saques tus mandados que saques tus mandados bien que te cerramos pues nos vemos sofía un gusto conocerte es tu carro mande es tu carro sí este es mi carrito como te dije es que yo no soy albañil esta es mi construcción yo estoy construyendo aquí departamentos me gusta hacer hoteles para pues ganar una ferie cita me explico yo soy dueño de varios hoteles aquí en guadalajar exacto nada más que me gusta ayudarle a los muchachos porque pues me agrada me agrada como te digo crear cosas desde cero crear edificios y todo eso porque una amistad pues suena bien pero qué conlleva la amistad pues no sé igual ahorita podemos ir a comer a donde me habías dicho y ya pues pues yo conozco un lugar fíjate en andares no sé si lo conozcas que venden muy buena pasta sí 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 vas bueno suerte suerte oye espérate frente sólo que hay un problema es que en ese lugar a donde vamos pues no dejan entrar a interesadas así como tú ahí nos vemos hasta un lado de hasta un lado no 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 le pegues no le pegues y y y y